En el En el viento hay música, hay mucha música, son tus fragmentos de alegría revoloteando por la vida, y cada gesto que hiciste quedó grabado en la retina, cada palabra pronuncié. En los labios vas sellada, selladas por ti, con cada abrazo que te di, con cada risa, cada silencio, cada silencio vuelto risa. Risa y radiante de paz, paz que no logro conseguir, me mudé a tu recuerdo pa' después poder seguir.